Dice, Quillo dice que en tu pueblo hace mucho viento, ¿no? Dice, que si hace viento, fíjate, un año apareció mi mujer en la cama de la casa de un vecino. Uno que era más apretado que una andivia, que llamó a la radio y dice, oiga, por favor, ¿me podría poner una canción que es el cumpleaños de mi novia? Sí, hombre, por supuesto, ¿qué canción quiere? Dice, quiero la canción esa que dice, Pipas para el pájaro. ¿Cómo? Pipas para el pájaro. Dice el locutor, esa qué canción, ¿eh? Dice, sí, hombre, una muy conocida que dice, Pipas para el pájaro, pipas para el pájaro, pipas para el pájaro. Dice, mamá, papá me ha regalado un gusano de seda. Y dice la madre, ¿y qué es lo que está haciendo? Dice, pues nada, come mucho y está haciendo un capullo. Y dice la madre, no, digo el gusano. Otro que llama a una emisora de radio, buenos días, mire, me llamo Alberto, mi mujer Catalina, y es el aniversario de boda nuestro. ¿Nos podría poner una canción? Sí, hombre, cómo no. ¿Qué canción quieren? Dice, pues nos gusta esa que dice Nino Nino. ¿Cómo? Una que se llama El Nino Nino. El Nino Nino. ¿Esa qué canción es? Dice, sí, hombre, esa que dice Nino Nino. Nino 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 Nino. Examen oral del carnet de conducir y había allí uno que había cateado ya 20 veces. Y está allí esperando que lo llamaran y antes de él entra otro y deja la puerta un poquito abierta y se escucha. Día lluvioso, semáforo en rojo, a continuación ceda al paso y límite de velocidad a 30. ¿Qué hace usted? Dice, hombre, yo lógicamente me salto el semáforo, me salto el ceda del paso y me salto el límite de velocidad y salgo de allí lo más rápido posible. Muy bien, está usted aprobado. Siguiente, y entra este. Día lluvioso, semáforo en rojo, ceda al paso y límite de velocidad a 30. ¿Qué hace usted? Dice este, pues a mí me da igual que esté lloviendo como si está nublado. Yo me voy a acertar semáforo, me voy a acertar ceda al paso y el límite de velocidad iría por el coche a 80 o 90. Está usted cateado. Dice, ¿eso cómo va a hacer? Si el que ha entrado antes que yo ha respondido lo mismo y ha aprobado. Dice, sí, caballero, pero el que ha entrado antes de usted venía a examinarse de una ambulancia. Le dice una amiga a otra, aquí ya, ¿tú has estado alguna vez en un intercambio de pareja? Dice, yo sí, pero eso es un rollo, ¿eh? Dice la otra, ¿por qué? Dice, porque ya cuando termina aquello, te tienes que venir con tu marido. Dos sorterones que se encuentran y le dice una a otro, ¿qué pasa, Alfredo? ¿Te veo triste? Y dice Alfredo, hombre, no voy a estar triste, no voy a estar triste. Dice, llevo más de un mes sin poder satisfacerme sexualmente. Dice, ¿lo doy eso? Dice, porque se me ha roto la muñeca. Dice, ¿la derecha o la izquierda? Dice, la hinchable, la hinchable. El matrimonio que acaba de tener un niño y lo van paseando por la calle. Y se para una vecina y dice, ay, ay, mira, qué bonito es, qué bonito es. ¿Cómo le voy a poner de nombre? Dice ella, le voy a poner Luis Alberto como su padre. Y dice el marido, cariño, yo me llamo Emilio. Dice, bueno, Emilio, como mi marido. No, 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 no.